Con Enrique González del Departamento de Asuntos del Consumidor. Don Enrique, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer las compras al Internet? Bueno, de las cosas que queremos que el público entienda es que los sitios que utilizan para hacer las compras deben ser sitios que tienen confianza, que tienen buena reputación. También que si esos sitios tienen diferentes imágenes que da el señal de seguridad. Tenemos que, perdón que lo interrumpa, tenemos que fijarnos en esos sitios que tienen el famoso candadito, ¿verdad? Sí, debe ser muy, andas de compras en el Internet con mucha vigilancia, porque debe ser que hay muchas cosas que pueden engañar a la gente. Enrique, díganme una cosa. Ustedes tienen una fórmula que quiero que nos compartan en este momento de cómo hacer para que no nos sigan por lo que andamos buscando. Porque muchas veces uno al meterse al Internet o al googlear, como le llamamos, uno por ejemplo pone la palabra teléfono, ¿no? Anda buscando un celular o un colchón o una almohada. Y después se mete uno a otras páginas y salen todos los anuncios de colchones y todos los anuncios de las almohadas. Y dice uno, ¿cómo supieron que yo andaba buscando eso? Le están uno siguiendo constantemente las palabras que va uno poniendo. ¿Cómo bloquear ese tipo de cosas para que no me sigan? Sí, cuando estás haciendo un mesqueda, hay programas que pueden saber dónde estás tratando de andar cuando estás haciendo sus compras. Eso es una cosa. También la contraseña que utilizas para andar a un departamento para hacer las compras debe ser algo que es muy específicamente entendido de tú mismo. No hay habilidad de puede robar esa contraseña. Otra persona puede sacar esa contraseña. Eso es una cosa que queremos que toda la gente sabe del departamento aquí. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta nada más? Fijarnos que tenga el candadito, fijarnos que nadie nos esté viendo a la hora de poner las claves. Saber que es muy fácil para prevenir, pero es muy difícil de reparar. Entonces, tomar vigilancia, son sus compras que tomas, que puedes tomar los programas de vigilancia también en las áreas de compras. Y mire, para cualquier queja al departamento del consumidor, ahí tiene en la pantalla el número telefónico. Muchísimas gracias, don Enrique, por toda su información. Gracias.